Entre un 5 y un 6% de los pacientes ingresados en la UCI por insuficiencia renal requieren de técnicas de reemplazo renal. Por esta razón y ante la importancia que tiene para la mejora de la calidad de vida del paciente, en el Hospital VITAS 9 de Octubre de Valencia apuestan por la continua formación en esta práctica. Pero antes, ¿qué son estas técnicas? Está dirigida a pacientes con insuficiencia renal, en pacientes críticos. Lo que queremos hacer con esta terapia es sustituir las funciones renales que están alteradas. Están indicadas en pacientes que queremos hacer una eliminación de líquido, un equilibrio de los electrolitos, también un equilibrio en ácido base y una eliminación de las sustancias nocivas que tenga el paciente. Actualmente son técnicas que ayudan muchísimo a los pacientes en la fase aguda y es fundamental iniciar estas técnicas en fases tempranas en la UCI y sobre todo que la enfermería conozca la técnica, conozca los equipos y tenga la formación adecuada para poder prestar los cuidados de calidad a estos pacientes. Estas técnicas se convierten en muchos casos en la única vía con la que mantener una función renal estable, además de otras numerosas virtudes. Ante la importancia que supone para un paciente que en el pasado acababa falleciendo, enfermería debe estar actualizado y mejorando prácticas que avancen en este ámbito como ya lo hiciera antaño para evitar decesos. La formación es vital porque nos ayuda a renovarnos, nos da facilidad para poder solucionar cualquier incidencia que tengamos. La formación se produce al menos dos veces al año y para poder llevarla a cabo, el servicio se organiza para que todo el equipo multidisciplinar actualice conocimientos. Tenemos un equipo de enfermeras y enfermeros altamente cualificados y con gran experiencia en el cuidado del paciente crítico y es muy importante en este aspecto la formación continua, nuevas técnicas, actualizaciones y al hilo de esto actualmente todo el equipo de enfermería se está actualizando en sus conocimientos en las técnicas continuas de reemplazo renal. Hacia un poquito los flujos que hemos de llevar con el paciente, la extracción de líquidos, los problemas que tengamos de presiones, los problemas que tengas de anticoagulación, a las burbujas que hayan en los sistemas, a solucionar todo tipo de incidencias que tengas en una situación así, porque toda la formación es buena, te da más facilidad para el manejo y la rapidez con la que solucionas el problema es mucho mayor. Eso hace que la sangre esté parada menos tiempo en un circuito extracorpóreo, que es al final el mayor de los problemas, el que se coagule. Un trabajo en equipo en el que sin duda a enfermería sujeta gran parte del grueso del procedimiento. El papel de la enfermera es vital, ya que cualquier intervención a nivel respiratorio, a nivel hemodinámico, requiere una vigilancia intensiva y una serie de cuidados muy especializados. La enfermería en el campo de los cuidados críticos requiere mucha formación y sobre todo una especialización que actualmente tampoco tenemos una especialidad de cuidados intensivos críticos. La enfermería es el que lleva el manejo de toda la máquina en un principio. Se encarga de ver cómo está funcionando, de controlar las alarmas, de que todo el circuito extracorpóreo esté funcionando de una forma correcta. El Hospital Vitas 9 de octubre está comprometido con la actualización constante de sus profesionales de la salud, que en muchas ocasiones son reclamados para instruir en todo tipo de prácticas a otros empleados sanitarios de diversos centros.